Hola chicos y chicas de cuarto, hoy vamos a ver preposiciones y conjunciones. Las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir o relacionar unas palabras con otras dentro de una oración. Son invariables, es decir, no cambian de género ni de número. Estas son las preposiciones. Estos contractos. Cuando unimos la preposición de con el artículo el, formamos el artículo contracto del. Así, la oración la camiseta del niño es roja, no diríamos de el niño, sino que utilizamos el artículo contracto del. Si vamos a utilizar la preposición a más el artículo el, formamos el artículo contracto al. Y esta oración nos quedaría me voy al pueblo. Las preposiciones son muy importantes dentro de la oración porque sin ellas no tendría sentido. Juan va al pueblo coche. Tendríamos que meter la preposición en. Juan va al pueblo en coche. Si no, no tendría sentido ni significado. Me voy vacaciones. Me voy de vacaciones. Preposición de. Miguel va su primo al cine. Miguel va con su primo al cine. Preposición con. Vamos ahora a ver las conjunciones. Son palabras sin variables que sirven para unir o relacionar unas palabras con otras o unas oraciones con otras. Estas son las conjunciones. I, E, O, NI, PERO, SIN EMBARGO, AUNQUE. Veréis, estas conjunciones sirven para unir unas palabras con otras, como por ejemplo, pan y chocolate. Azul o amarillo. Elegimos una u otra, ¿verdad? Pablo e Isabel. Vamos a ver cómo las conjunciones unen unas oraciones con otras. Tengo que batir huevos y echar el azúcar. No me gusta comer chocolate ni beber café. Conjunción NI. Me fui temprano, pero llegué tarde. Conjunción PERO. Fenomenal, pues ya hemos aprendido preposiciones y conjunciones. Hasta otro día.